¡Ay, les traigo un chismecito! El Honda Civic Type R siempre ha tenido la reputación de ser uno de los automóviles de tracción delantera que tiene el mejor manejo. Y de hecho, el Civic Type R es un sinónimo de vueltas récord en Nürburgring. Hemos estado esperando la presentación del nuevo Honda Civic Type R desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, en los últimos meses, nuestra emoción únicamente va en aumento al ver cómo el automóvil se enfrenta a Nürburgring. Y muy probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Y en realidad es porque algunos fotógrafos capturaron imágenes espía del que podría ser la nueva generación del Civic Type R intentando mejorar su marca en Nürburgring. Y es que hemos estado esperando de una forma bastante paciente para poder escuchar los detalles sobre cuándo se revelará el Type R en todo su esplendor. Y las últimas noticias informan que el camuflaje, de hecho, ya será revelado el próximo mes. Así que muy probablemente pronto haya más noticias sobre la nueva generación del Civic Type R.